Diario de México por encima de un repertorio que, bueno, que está centrado en este disco, en 24 golpes, pues también hace un repaso a mis discos anteriores, ¿no?, a las canciones que más me gustan de mis discos anteriores. Es un concepto distinto al habitual. Generalmente en México he venido siempre con una banda estándar de bajo de batería y tal, y esta es una forma como más cercana, más íntima de acercarse a mis canciones. Sí, 24 golpes es el disco que presentamos aquí, pero es un disco que tiene ya dos años. Entonces, sí que estoy ya, digamos, en la fase de escribir canciones, bocetos de canciones, si quieres, ¿no?, porque la idea es empezar a grabar a finales de este año, pero sí que tengo ya en la cabeza muchas ideas de cómo va a ser el nuevo disco. Al final un disco es un reflejo de cómo te sientes en el momento de haberlo escrito, sobre todo, ¿no? Lo que pasa por tu cabeza a lo largo de X meses, pues es fundamental en las canciones que escribes en esos meses. Y ahora mismo estoy escribiendo un disco con la influencia de mi niña pequeña y del toro que supone todo esto, ¿no?, sobre todo a mi edad. Entonces, eso me está dando pie a pensar y a escribir letras. Bueno, en un caso, ahora estamos en un descanso de tres meses y en finales de junio retomamos una serie de conciertos hasta finales de septiembre. Y ahí daremos ya el final definitivo, por lo menos para unos cuantos años. Aquí empezamos la gira, arrancamos hace exactamente medio año en el auditorio nacional y, ¿por qué no?, estaría bien encerrarla aquí también. Es una fuente de disgustos porque cuando uno es muy foro de un equipo de fútbol, sufre mucho con ese equipo de fútbol, ¿no? Te da muchas alegrías pero también te da muchos dolores de cabeza. Pero no lo puede evitar, ¿no? Es como una especie de adicción. Carlitos Vela es el ídolo, el líder del equipo, ¿no? Es el mejor jugador que tenemos en platillo. La verdad es que me gustaría que fuera al Mundial hiciese un buen papel porque es una manera de sentirse orgulloso de un jugador de nuestro equipo. Pero te diré que egoístamente hablando es mejor que no vaya, porque como vaya y haga un buen papel, de repente viene el Bayern de Múnich y se lo lleva, ¿no? Y nosotros queremos que esté en la Real muchos años más. Soy Miquel Arencho y desde aquí mando un abrazo muy fuerte a todos los lectores de Diario de México. Y voy a firmar aquí un disco para que algún afortunado se lo lleve. Nos hemos cruzado en la mitad del camino que une la soledad. ¡Gracias! ¡Gracias!